¡Hey! ¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de Mario. Oigan, el día de hoy estoy súper contento porque vamos a hacer algo que sé que a ustedes les gusta demasiado. Ustedes me ven aquí en la cocina y ya saben qué es lo que va a pasar. Es una de sus secciones favoritas de este su programa especial. Es que sí me dicen las señoras. Me dicen, me encanta tu programa. Entonces, ya le digo yo, programa. El día de hoy, chuladas, antes de comenzar, primero que nada, síganme en todas mis redes sociales. Ya saben que tengo mil millones de redes como Facebook, Instagram, TikTok, Lazo, Twitter. Todo les va a aparecer por aquí, especialmente Lazo. Por favor, vayan y síganme porque voy a estar subiendo muchísimo contenido por allá. Chuladas, el día de hoy estoy súper emocionado porque ya ven, yo tengo por acá ingredientes. El día de hoy me voy a meter más adentro en la cocina, me voy a adentrar por allá. Tengo un horno. Oigan, ya saqué el horno. Esto ya es algo que ya no está en mis manos. El día de hoy, chuladas, vamos a hacer combinaciones extrañas con bombón. ¿Bombón o bombón? Es bombón, ¿no? Con M. El día de hoy vamos a hacer combinaciones extrañas con bombón, combinaciones extrañas que vi en diferentes redes sociales, combinaciones extrañas que vi especialmente en TikTok, vi en Instagram y unos cuantos los vi en YouTube. Agarré las cuatro recetas que más me impactaron. Vamos a tratar de hacerlas. Déjenme decirles de una vez, yo soy pésimo con todo lo que tiene que hacer con precalentar el horno y que ponle 150 Fahrenheit, Century Fox, no sé yo nada de eso. Así que el día de hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer combinaciones extrañas con bombón. Así que vamos a ver la primera receta. Bueno, chuladas, la primera receta que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a utilizar obviamente bombones. Yo tengo estos bombones azules, también tengo bombones blancos, pero quiero experimentar con bombones azules. El día de hoy lo que vamos a tratar de hacer, vamos a hacer un sándwich de bombón. Obviamente no van a hacer un sándwich de bombón, bombón, bombón. No, va a ser bombón en horno. Déjame decirte que esto se va a hacer un bombón así, perrón. Así que antes que nada, voy a precalentar mi hornito a 150 que no tiene, así que lo voy a poner a 200 por 5 minutos. Así que nada, vamos a esperar a que se precaliente y ahorita regresa. Bueno, chuladas, esto ya está bien caliente. De hecho, hasta le apagué antes porque ya lo que vamos a hacer es esto. Acércate, camarita. Ahora vamos a poner una galleta, pero al revés. La vamos a poner así. Le vamos a poner un bombón arriba. Déjenme medio lo aplasto. Un bombón y le vamos a poner otra galleta encima. La idea es que esto va a ser como tipo un sándwich, según yo. Entonces, vamos a ver si nos sale. Voy a meter dos porque Produ ya hizo cara de que aquí estamos dos. Somos tres, yo, Pastrana y la niña. La niña que siempre está con nosotros. Ok, entonces esto lo voy a meter al hornito porque será bueno. Pues la neta no tengo así como un tiempo exacto porque no dice, pero le vamos a poner 5 minutos. 5 minutos, vamos a ver si esto se hace un sándwich. Si se hace, va a ser mi nuevo bocadillo preferido. Me sobraron acá dos para hacer uno extra. Así que vamos a ver en este momento si esto se hace o no se hace. Bueno, chuladas, ya pasó, ¿qué? Como 10 minutos. Lo había puesto primero 5 minutos y no pasó nada. Le puse otros 5 minutos y vi que esto ya se puso tostadito y todo. Aquí el pedo va a ser sacarlos. Deseenme suerte. Voy a... Ahí está, ahí está. ¡Ay, vean eso! ¡Vean eso! Voy a sacar una tablita que tengo por ahí. Bueno, chuladas, ya lo tenemos por aquí. Vean, esto está súper inflado. Voy a sacar un plato para poder sacarlo y obviamente probarlo. ¿Qué les puedo decir? Vean esto, acérquense para acá. La galleta está tostadita. El bombón, vean, 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 vean lo derretidito que está. El pedo va a ser sacarlo porque está bien, bien derretido. Y yo no le puse nada de aceite, güey. ¡Güey! La horrible. La derretición. Vamos a probar esto, a ver qué tal está. Hirviendo. Va a ser muy bueno. ¡Oh! Está bien pedajoso. Está bien bueno, pero... Soy yo el que es pésimo para esto. No soy bueno para la cocinada. Así que voy a tratar de hacer que esto salga bien. Voy a comérmelo, pero les quiero enseñar la siguiente receta. Así que vamos a... ¡Apérense! La calébica. A esta receta le voy a dar un 3 porque no fue mi favorita. No ha sido mi fab hasta ahorita. Es como que... ¡Ah, ok! Pero siento que las demás van a estar un poquito mejor. Así que nada, vamos a ver cómo son las siguientes recetas. Bueno, chuladas, la siguiente receta es una de las que más he querido probar. Vamos a hacer un pastel de bombón. Así como lo escuchaste... ¡Ay, perdón! Es que está bien bueno. Vamos a hacer un pastel de bombón. Sí, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Esto lo vamos a hacer como ocupamos chocolate para derretir y un poquito de bombones. Esto solamente... ¡Ah! Y galletas. Yo agarré estas que son grandes. Así que nada, vamos a ver cómo me va. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos un molde. Yo tengo uno de estos. La verdad, no sé si lo tenga que engrasar o no. No, no lo vamos a engrasar. Lo que vamos a hacer es vamos a tener que poner muchos bombones aquí, parados. ¿Sobre qué? Sobre una capa de chocolate. Así que vamos a agarrar nuestro chocolate. Lo vamos a poner por aquí, por el molde. Vean. Oigan, nunca había hecho nada así. Le vamos a dejar eso de chocolate que se va a derretir y ahora tenemos que hacer una capa de bombones por todo alrededor. Así que nada, nos vemos ahorita. Vamos a hacer un timelapse. Bueno, chuladas, ya tenemos por aquí nuestro pastel de bombones. Yo le quise hacer ahí una decoración, según yo. En la parte de abajo tiene chocolate. Yo, nada más así de sangrón, le voy a echar dos que tres chispillas entre los bombones. Digo, si ya nos va a dar un coma diabético que nos dé bien. Y esto lo vamos a meter al hornito por 10 segundos. La idea es solamente no que se derrite y se haga así, sino que se toste por arriba para que le puedas meter una galleta así. ¡Ay, qué rico! Se me hizo agua en la boca. Así que vamos a ver si muy perro yo haciendo pasteles. Esto lo vamos a meter ahí y lo vamos a dejar porque les gusta. Pues 10 minutos, ¿no? Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, chuladas, ahora sí, ya esto ya está listo. Vamos a sacarlo. Antes de sacarlo, quiero que veas lo tostadito que se ve ahí adentro. ¡Vean nomás! ¡Esta hermosura! Ok, chuladas, entonces lo que vamos a hacer ahorita en este preciso momento... ¡Ay, güey! Vamos a probarlo. Vamos a hacer... A ver si es cierto. Vean, escuchen. No te pases, está bien doradito. Entonces se supone que tú... ¡Ay, güey! Te metes así. ¡Ve nomás! ¡No te pases, se ve bien rico! ¡Es un poco rico! No mangas. ¡Está bien bueno! Vean, estoy tan barrado, ¿eh? No manches. Güey, está bien bueno. Te lo juro. Te lo juro que sí, que está bien bueno. Que hasta te lo puedes comer así nomás. Vean. Es lo tostadito. Güey, este está bien bueno. Oigan, no sé qué decir. Que está bien bueno. Que le doy... Cinco de cinco estrellas. Que está fácil de hacer. Y siento que también funcionaría en el microondas. Así que... Comentenme en la parte de aquí abajo si les gustaría que en otro video hiciéramos lo mismo. Pero restas en microondas, estaría buenísimo. Así que nada, espérenme tantito que me lo voy a comer. Y nos vemos ahorita. Bueno, chuladas. La siguiente combinación que vamos a hacer ahorita. Vamos a tratar de imitar unas galletas que ya existen, pero las vamos a hacer nosotros. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, obviamente, posbombones, ¿verdad? Estos bombones los vamos a meter al microondas primero y los vamos a derretir con poquita azúcar glass que la tengo por acá. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a derretirlo porque lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una galletita con la duña. Vamos a ponerle cuatro burbujitas de bombón. Le vamos a poner poquito sprinkles. No, va a quedar buenísimo. Así que déjenme hacer eso y ahorita vengo. Ok, chuladas. Antes de revolverlo, puse una duña en un vaso. Ay, no, güey. Díganle a mis pastelitos qué. Mis respetos a todo lo que hace. Ok, entonces, ahora, se supone que esto que derretimos lo tenemos que meter a la duña, cosa que no me cuadra porque está caliente y la duña es de plástico. Pero, pues, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Ajá. Listo. Ya que está ahí adentro, dice ahora que así de derretido, de fácil como está de derretido ahorita en este punto tan hermoso de derretición. Bueno, dice que agarremos una galleta, está hirviendo, güey. Y dice que le pongamos cuatro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está hirviendo! ¡No manches, güey! No puedo, no puedo. Un trapo, un trapo, un trapo. El trapo, el trapo. Ok. Entonces, le hacemos... Uno. 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 Un cuchillo debe de tener. Espera. No. Ya está. Son cosas que pasan. Son cosas que de repente en vivo. Estamos completamente en vivo. Bueno, total que tú le... Le... ¡Ah! ¡Mi galleta! Espera. Se rompió mi... Bueno. Entonces ya tienes así la galleta y tienes sprinkles, ¿no? Estas. Y entonces... Ya no los abrí. Está en caliente, güey. Entonces, ve, güey. Ni esto puedo abrir. Ya que tienes los sprinkles así... Qué cochinero, güey. ¿Le echas? No se le pegan. ¿Cómo le hago? Del otro. Con una... No, así. Tiene que pegar. No se pegan. Ahí está. Bueno, total, ahí tiene eso. Y después de que ya tienes tu creación, va para adentro. Se supone que es esta galleta. Ya saben cuál, ¿no? No, güey. Ya te pego. Oigan, me acabo de dar cuenta que no es lo mismo el horno que el microondas. El microondas, güey, quema las cosas y el horno lo procesa. ¿Sabes cómo? El micro... Esto sabe a quemado. Vean. ¡Cero, güey! ¡Cero! ¡Cero estrellas le doy! Primera vez en este programa en vivo que le doy un cero. Vean el marranero que hice para empezar. Para que ni siquiera me saliera. Para que la maldita duya pedorra ni siquiera aguantara. Vean, trae la cuchara ahí. No quedó. No me gustó. Bye. Nos vamos. Se cancela. Siguiente. Bueno, chuladas. Después de esa pequeña interferencia horrible que no me salió absolutamente nada. Ahorita sí lo que vamos a hacer es algo más fácil. Solamente vamos a hacer unos aperitivos donde metes al horno una galleta con un bombón arriba. Y una vez que los sacas calientes les pones poquito sprinkle y ya es tipo como un aperitivo para las fiestas, ¿verdad? Solo voy a hacer dos. Voy a hacer dos. Los voy a meter al horno. Igual por 10 minutillos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con estos aperitivos y el sprinkle. Compré un sprinkle bien padre que es brillantina, que se come porque me esmeré. Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, chuladas. Ya está el siguiente aperitivo. Se supone que es una galleta con una bola arriba de bombón. Así que vamos a ver. Justamente como me lo dijo mi mamá. Bueno, chuladas. Esto ya está bien infladito. Vean qué rico. Está tostadito por fuera. Y se ve que por dentro está bien rico. Entonces, la idea es que busques un tenedor. Le vamos a hacer unos golpecitos aquí para abrir aquí. Vamos a hacer esta bolsita. ¿Vieron? Y le vamos a echar un poquito de brillantina adentro. ¡Ay, brillantina mágica! Y una vez que esto ya está cerrado como bolillo, vamos a probarlo. Entonces, lo tienes así. Es como tipo unos labios, un virote, un virote. ¿No? Lo vamos a dejar en virote. La galleta está bien tostada. Vamos a ver. Está rico. No está tan empalagoso como el otro. Igual y puedes hacer los sándwiches y ya te evitas la pena de hacer el primero que hicimos. Y pues nada, chuladas. Este está bueno. Este sí le voy a dar su 5 de 5 estrellas. ¿Por qué no? 5 de 5 estrellas. Este está bueno. Aparte de que la brillantina artificial le da un poquito más de sabor. La verdad, chuladas. Nada de esto es algo que yo comería por mi cuenta. Yo soy no tan dulcero. Soy más salado que dulce. Pero pues aquí andamos, ¿ven? La cruda realidad detrás de este video. Todo se pega. Todo se te pega. Se te pegan los ojos, los dientes, la boca, la cola, todo. Trabajar con bombón es bien difícil, la neta. Todo queda pegostioso. Obviamente ustedes ven el video impecable, pero... Si van a hacer, hagan uno nada más. De las 4 que les enseñé porque es un problemón. Y pues bueno, chuladas. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Coméntenme en la parte de aquí abajo qué otras combinaciones extrañas les gustaría que yo probara. En este es su programa de todos los... No hay día. Pero ustedes déjenmelo en los comentarios qué otras combinaciones les gustaría que yo probara. Así que nada, chuladas. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse, darle like a este video, compartirlo con todos sus amigos. Seguirme en todas mis redes sociales. Y nada, espero que les haya gustado. Yo soy Mario Aguilar y yo los veo en una próxima. ¡Al rato!